Bienvenidos a 5 de edición, el tema del día de hoy es Jugadores que pintaron para mucho y aquí se lo contamos, comencemos Bueno y cuando hablamos de estas promesas fallidas, ¿cómo recordar a Juan Pablo Pipino? El caltagenero debutó en Independiente Medellín en el año 2005 y desde ahí demostró sus dotes de crack ¿Quién no recuerda ese suramericano donde fue la gran figura y hizo goles a lo maradona muchachos? Muy joven, a los 20 años lo fichó el Mónaco de Francia y desde ahí comenzó a militar en distintos equipos Lo último que se le vio con gran calidad fue en Galatasaray de Turquía, donde está actualmente el Tiger Falcao Después fue a la Liga Árabe, Olimpiakos, volvió al Medellín donde se retiró otra vez Bastía Universitario Deportes, Arena Cronos y desde el 2018 no se le conoció ningún equipo, compañeros ¿Quién recuerda a este crack? Bueno yo lo recuerdo Nicolás, claramente un muchacho que cada vez que tocaba la pelota hacía volar la imaginación Pero creo que si hablamos de jugadores que se nos quedaron en promesas lamentablemente Por allá en el Coco Perea ha sido un delantero muy criticado últimamente, ¿por qué? Porque era una promesa, se proyectaba Que fuera de los jugadores actuales de la selección Colombia, pero lamentablemente de pasar de las divisiones inferiores del Cali El equipo verde y blanco pasa a la relación de Italia, no se logra acoplar muy bien, hacen préstamos al Perugia, al Trojan, al Lugo y finalmente recae en Independiente Santa Fe Bueno y les tengo otro jugador, si ustedes recuerdan a Marlos Moreno Claramente compañeros El jugador que en el 2016 dijo que sería mejor que el Tinos brillara la sensación de la Copa Libertadores con Atlético Nacional Este jugador marcó 3 goles en 13 partidos, una gran temporada con Atlético Nacional Donde gracias a esto llega al Manchester City, tras la compra del cuadro del Manchester City Lo presta Deportivo La Coruña, se fue a seguir al Girona, volvió aquí al Flamenco, a Sudamérica Después se fue al Santos Laguna y ya después de esto se fue al Portimorense de Portugal Entonces pues esperemos que esta promesa, que todavía tiene mucho potencial para dar, pueda explotar Es un jugador que yo creo que puede dar mucho más, todavía es muy joven y sé que si vuelve al fútbol colombiano seguramente levantará su nivel Los diputados de la Casa Camarilla demostró, demostró que tenía compañeros Brilló en esa que el partido, en La Paz, ¿no? Podemos saber que hubo un jugador que brilló bastante, sobre todo en la categoría sub-20 Yo estoy seguro que ustedes van a recordar a este muchacho, su nombre es Juan Carlos Toja, compañeros Volante ofensivo, creativo también, tenía gol Brilló bastante en esa selección Colombia sub-20, que ganó el Sudamericano en 2005 Con compañeros como Hugo Rodallega, que también brillaron, Abel Aguilar, etc. Toja está en Santa Fe, va al River Plate, que lo juega duras apenas tres partidos Posteriormente, se vuelve a Santa Fe y después va al Dallas, va al Estado de Bucarest, Salonica Y por último al New England Revolution Ya el Colgo de los Guayos ya se ha retirado, pero sin duda fue un gran jugador que prometía mucho Lamentablemente no brilló tanto como se esperaba Una lástima, pero el lugar que les voy a mostrar se convierte en promesa cada seis meses Johan Arango, vaya jugador, bastante joven, es del año 1991 Bolista que comenzó en América de Cali en 2009, fue el Atlético Universitario de Popayán Volvió a la América, una autónoma en el Once Caldas, que es donde más ha durado y creo que donde más lo recordamos Medellín, Pasto, Santa Fe, Once Caldas, Juárez, Arabia Saudita Volvió al Santa Fe, corre caminos deportivo binacional Y en cada equipo en el que estaba ha tenido su problema Lastimosamente la indisciplina se nos ha llevado este crack Es un jugador del que esperábamos mucho compañero Y todavía podemos esperar Un muchacho de proceso de selección, Colombia Todos lo vimos con la número 8 en targar en pases en un Mundial Sub-20 a un tal James Rodríguez Esperábamos mucho de él, nace también de la cantera del Deportivo Cali Pasa el Atlas, Bayer Leverkusen, va a empezar el Mochum de Alemania Al Atlas otra vez, al Junior de Arranquilla, Figuerense, Londrina, Vanillaz Y actualmente está en el Omonia Nicosia de Chipre Es un jugador que bueno, todos le veíamos la calidad Pero lamentablemente no se logró acoplar a un equipo No logró brillar tanto como esperábamos Bueno compañeros, y al hablar del Arqueros creo que se nos viene un jugador a la cabeza Se llama Livis Arenas También hizo parte del proceso de crack de aquel 2005 En el que también brilló como decíamos anteriormente Juan Carlos Toja Pues bien, nace de la cantera de héroes en el 2004 Y muy rápidamente en el 2006 lo ficha la Lazio Italia por sus buenas condiciones Lastimasamente la Lazio no se pudo consolidar Y pasó por un club de segunda división de España Volvió al fútbol suramericano Pasó por Uruguay, Paraguay, Peira, Peñarol, Patriotas Volvió al América de Cali Pasó por Santa Fe Se fue al Fortaleza Ceif Último equipo que le conocemos en 2016 Al Olmedo de Ecuador Vaya lástima este arquero ¿no? Es una lástima Nosotros esperábamos mucho más del seguro Que habría estado dentro de la historia de la Selección Colombia Compañero ¿Qué otro jugador se le viene a la mente? Bueno, les tengo otro jugador que se llama Andrés Mangascobar Este jugador hizo parte de la Selección Colombia En sus categorías juveniles Cuando prometía ser uno de los mejores de Colombia Ya estaba en equipos como el Deportivo Cali El Dinamo de Kiev El Evian Dallas Atlético Nacional Millonarios Vasco de Gamas Levantes de la Plata Bueno, Andrés Escobar es un gran futbolista Un gran externo Jugó a la de James Rodríguez cuando era juvenil Pero pues lastimosamente Su comportamiento de escándalos no me ha permitido brindar en su carrera El último recordado fue el que tuvo en el deporte Stolima hace poco Donde, bueno, le tomaron una foto en el Departamento Medio Igual esperemos que, como él dijo en una entrevista Que él ya es una persona madura y sabe que está pagando las consecuencias Pero él es un futbolista con mucho parado Esperemos que ahorita en el Cúcuta Deportivo Él pueda explotar ese talento que tiene Bueno, y otro jugador es Edwin Congo Un jugador bogotano Que nació en el barrio Marsella en el 76 Donde es recordado Porque es el segundo colombiano que llega al Real Madrid Después de anotar 30 goles en 3 temporadas con el Once Caldas Bueno, Congo llega en esa etapa de los Galácticos No le va muy bien porque no alcanza a debutar oficialmente en el Real Madrid Después pues se va a seguir a 3 equipos diferentes Al Valladolid, al Vitoria de Guimaraes y al Toulouse francés Ya después Edwin Congo se marcha al Levante Y bueno, después de esto va a diferentes equipos Es recordado porque en un partido de veteranos en el año 2014 Juegan un clásico Madrid-Barcelona Que se disputa en Panamá Donde Congo fue el autor del único gol del partido Sin duda alguna compañeros Como lo vimos anteriormente Estos jugadores sí que pudieron haber brillado en diferentes equipos De una mejor forma Y ahora vamos a ver si ustedes que están viendo el video Se les viene a la mente otro tipo de jugadores Vamos a leer todos los comentarios Y sin duda si existen otros jugadores que no nombramos Vamos a hacer otro video No se olviden de suscribirse, darle like, compartir con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Hasta luego